hola amigas y amigos bienvenidos a un vídeo más espero que les guste mucho pues acá les muestro como estuvimos haciendo tamales con mi mamá tamales de pollo acá tiene la masa preparada con sal aceite y consomé y le puso también este un poquito de esa salsita que está hecha a base de especias ahí están las verduras que le vamos a estar poniendo es papá y whiskyl aquí tenemos las hojas de huerta y pues ya acá mamá este revolvió el pollo con las verduras y acá este ya está ella empezando a preparar el primer tamal ella le pone la masa y luego le empieza a agregar esa esa salsita para que vaya quedando más aguadito y así cuando ya el tamal esté cocido pues no esté no esté tan duro también y tenga mucho sabor porque ese es este como les digo esa salsita está hecha a base de especias entonces pues tiene prácticamente todo el sabor ahí y pues ya hay acá le agrega pues una una tirita de whiskyl una de papa y la piecita de pollo y así es como pues hacemos los tamales aquí esta no es una receta esto no es una receta nada más para mostrarles pues que estuvimos haciendo tamales eso fue como como un antojo que yo tenía y ella me lo cumplió así que pues aquí ya este ya me dijo ella que le probara porque ella lo sentía salado pero la verdad estaba muy muy rico de sabor y si me escuchan así este diferente la voz es porque pues estoy con gripe no es que apenas esté desarrollando mi voz pero así este pues las hojas estaban así como que no estaban muy buenas porque acababa de pasar este un viento de esos días entonces no estaban muy este muy buenas las hojas de huerta y aparte este mi abuelita las había cortado y no las dejó que se asaran bien en el sol así que estaban como como cruditas y y algunas pues se rompían entonces si nos costó un poquito pero valió la pena y aquí estoy yo pues también esté ya haciendo un tamal acá tenía mucho tiempo que no preparaba yo un tamal así que por eso le dije a mi mamá que me esperara porque yo vine yo llegué ese día ya está súper tarde y yo le dije que me esperara porque yo quería ayudarle porque quería yo hacer tamales también así que pues hay no no se ve este como que de calidad el vídeo porque pues este era de noche y pues no había así como que tan buena luz pero pues ahí esté mostrándole cómo es que hacemos los los tamales porque la verdad yo tenía muchas ganas de comer de esos tamales porque acá la en la ciudad donde yo esté por donde yo trabajo pues si venden pero son bien diferentes entonces pues si este quería yo de esos de hace mucho que estoy con esas ganas de querer comer tamales de esos acá mi mamá ya los estaba poniendo la olla donde los iba a coser y le salieron 35 pensamos que iba a salir menos pero pues la verdad sí salieron unos cuantos o sea varios y pues así es como ella los pone para coserlos y pues lo va a coser con con leña esos van a quedar súper ricos así es como ella los los pone para que en sí se cozan más rápido pero pues si es tardado y acá pues ya los llevamos a la cocina y ella le está agregando el agua ella sabe bien de estas cosas sabe medir bien este pues la cantidad de del agua y todo entonces si a todo esto pues ya eran como las nueve pasaditas creo de la noche entonces pues si van a estar súper tarde porque tardan pues con más o menos como dos horas y algo ahí en el fuego y acá estamos ya en día domingo estuvieron ya pasadas de las 11 los tamales entonces ya no comimos más que todo era para desayunar el día domingo entonces yo acá ya estoy ya sirviéndome mis tamales que la verdad si les digo tenía un antojo enorme de comer tamales pero quería de estos los que mi mamá este que me hace que le quedan bien ricos yo yo de verdad que tenía muchas ganas de esos tamales así que pues ahí mi mamá me cumplió ese deseo así que pues ahí ya sirviéndome mis tamales que miren no son tan pequeños me he servido si ya con esos quedé llena porque pues si este están un poco grandes y miren así es como estuvieron quedando los tamales así es como se ven la verdad quedaron muy muy ricos le quedaron muy muy ricos a mi mamá y pues no puede faltar mi taza de café para acompañar súper rico y bueno agradecerles por todo su apoyo siempre por estar en cada vídeo por dejar su hermoso comentario muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y a los de siempre también muchísimas gracias por todo su apoyo y pues nos estaremos viendo en un próximo vídeo bendiciones para todos adiós